El corazón de los años que te he escrito No hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acabará en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació cada vez Fuego en mi piel por la rueda de mi corazón Y una leyenda nació cada vez